Aquí llega la oscuridad, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires, para loca. Lleguen a abrir la puerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Vete a la verga. Me cagué. Yo también. No, déjeme salir. Pase que ustedes primero. Muerte. Salida de control. ¡Ay, güey! Aquí hay una salida. No, no. Soy culerísimo. ¡Ah, no mames! Me va a salir algo de ahí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, foto! ¡Ay, foto! ¡Quítate a la verga! ¡Corre por sus vidas! ¡Ay, güey! ¡Vete a la verga! ¡Corre por sus vidas! Yo no voy a pasar por ahí. Yo tampoco. Yo me quedo aquí donde estaba la loca. Yo también. ¡Vete a la verga! Voy a agarrar ese pedo. Estuvo bueno. ¡Ay, güey! ¡Ay, me tiene que...